¿Y ahora con quién salió? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó ahora? Le dedico este espacio a mi amigo Mariano Clos, que es fanático de este momento. ¡Le gustará! ¡Así se hace! ¡No le gusta! ¡Te va a limpiar! Él pone 8 y media a la mañana esto para... ¡Un saludo, Mariano! ¡Mariano! ¿No le gusta? ¡No le gusta nada! ¿En serio? ¿Cómo sabe que no le gusta? Estoy diciendo que es fanático de este momento, ¿cómo no le gusta? ¡Así se hace! Mariano, esto lo hace acá nada más. No solamente... al mediodía no, ¿eh? No, no... ¡No, lo rajas! ¡No, no, no! Bueno, ¿y ahora con quién saliste? He salido con la hija del podólogo. ¿Del? ¡Ah, miércoles! ¡Del podólogo! ¡Qué difícil, eh! Sí, es complicado. ¿Sabe cómo se llama el podólogo? ¿Cómo se llama? Juan. ¿Y cómo le dicen? Juanete. Correcto. Exactamente, no podía ser de otra manera. Son fanáticos de las películas de Sylvester Stallone. ¡Claro! Pero profanas. Todas las Rock y todas las Rambo, todo de todo. ¡Claro! ¿Sabes qué? Arranqué con el pie derecho en la relación. ¡Bien! ¡Muy bien! Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Le dije un piropo y vino al pie. ¡Ah! ¡Bien! ¡Claro! ¡Claro! Es un romántico. Toda hija del podólogo. Y te digo una cosa, es buena ella, porque ¿qué hace la gamba? No, no, no. ¿Qué hace la gamba? Sí, es genial. Pero vos has empezado en las confusiones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque yo creo en la reencarnación. Ella me habló de las uñas y yo le dije, ¿qué tiene que ver la uña con esto? Y se encarna. Y se encarna. Es barro, no lo puedo creer. ¡Oh! Al vivir libreto. No, no, no. El papá es carpintero, es de todo. Ah, muy bien. No solamente podólogo, sino es carpintero. No, te arregla las patas de la mesa también. ¡Ah! ¡Claro! Se arregla las patas. Y sí, y también es jardinero, o sea, es de todo. ¿Por qué? Te arregla las plantas de los pies. Muy bien. Claro, exactamente. Mezcla todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se viene al final. ¡Ay, ay, ay! ¿Para poquito? ¿Champiñones? ¿Eh? ¿Champiñones, hongos? No, no. ¡No, no! Es un acto, Dai. Dai, es un acto. ¡Puede pasar! ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? Y pasa seguido. Pasó, pero no lo quise contar, porque en un momento el desayuno tal vez no. Me necesitaba una reflexión como esta. Cambia de profesión. Pero me cortó. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Oye, te cortó ahora. Me cortó. ¿Por qué? Me cortó. No sé por qué, porque no... Me escribió una carta. Ah, mirá. No le entiendo nada. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque escribe con los pies. No. No, no está el pie. Muy bien. Escuchame, Leo. Te invitó a comer y pidió gambas al ajillo. ¿Están bien? Ah, claro. Algo huele mal. Sí. Muy bien, Ventura. Ese es un buen remate. ¿Y música no hay hoy? Hoy no hay música. Un pata-pata. Sí, sí. El pata-pata. Cambia de pata-pata. Pero miren lo que es. Este es el dolor de un ser humano que no la está pasando bien. ¿Entendés? Tengo amigos que no me entienden. ¿No lo entienden? Sí. ¿Y tus amigos qué te dicen de este papelón que estás haciendo acá todos los días? Es decir, que es eso mismo. Es un papelón. Acá está, escuchá. Que doy vergüenza ajena. Dijeron que doy vergüenza ajena. Dijeron que doy vergüenza ajena. Dijeron que doy vergüenza ajena.